Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Empezamos con solteros, solteras, personas que estáis sin pareja. Economía. Te están diciendo que hay mucho trabajo por realizar. Que elabores un plan detallado de las cosas que quieres conseguir. Es decir, tienes que tener un poquito más de confianza. Estás atravesando una situación en este momento actual que es algo complicada, pero esta situación ha concluido. Digamos que por fin te vas a liberar de esta situación y ahora vas a tener delante nuevas oportunidades. Dejas atrás este pasado que está siendo algo complicado. Vas a tener que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas. Muchos se os van a presentar varias oportunidades que vais a tener que tomar. Bueno, pues esa decisión que os va a costar porque no sabemos cuál es la mejor opción. Entonces te toca decidir, tomar decisiones. Tienes que liberarte ya mismo de ese pasado porque se aproxima un futuro súper enriquecedor. Tus sueños, digamos, que se van a cumplir. Vas a tener que trabajar intensamente, pero este trabajo te va a conducir al éxito. A un éxito bastante fuerte. Viene el éxito en tu vida. Ahora tienes que trabajar intensamente. Viene trabajo, bastante trabajo, pero vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que cerrar algunos acuerdos con otras personas. Vas a hacer colaboraciones en algún proyecto o algo que vas a tener que llegar a algunos acuerdos. Los cambios vienen rápidos. Los cambios no van a tardar en llegar. Viene mucha actividad, como te he dicho. Los resultados van a ser, vienen resultados repentinos e inmediatos. Viene una comunicación que estás esperando. Una comunicación importante llega. Puede ser de trabajo, de algunos documentos que estés esperando. Esa comunicación puede que te cambie la vida. Tienes por delante bastantes retos, pero tienes todas las cualidades para triunfar. Y te dicen que revises los documentos. Revisa contratos, documentos, papeles, que los revises. Ahora mismo estás en un momento que tú vas a dedicarte más a tu profesión, a tu desarrollo profesional, que a las relaciones sentimentales. Para ti es prioritario ahora mismo. Bueno, tema sentimental. Te dicen que sueltes cosas del pasado y que dejes de querer tener controlada todas las situaciones. Es imposible ejercer el control en las situaciones. Eso nos desgasta y no nos conduce a nada, sino a limitar las cosas que tienen que llegar a nuestra vida. O sea, frenamos, frenamos la energía y frenamos todo lo bueno que está por llegar. Así que relájate, porque vas a atraer más rápidamente, vas a atraer todos tus deseos. Te viene un viaje. Vas a hacer un viaje. Este viaje va a ser muy positivo para tu vida. Me dicen aquí, tienes que alejarte de alguna situación que no te beneficia. Que no te está beneficiando esta situación. Te dicen que te alejes. Bueno, aquí te dicen que tú vas a conocer a alguien. Vas a conocer a una persona. Vas a iniciar una relación romántica. No es nadie del pasado. Es alguien que llega nuevo a tu vida. Es una nueva relación sentimental. Además, es una conexión muy profunda, una conexión fuerte. Una persona que viene a quedarse en tu vida. Bueno. Vamos ahora con las personas que estáis en pareja. Casados, casadas o en pareja. Economía. Empiezas a recoger. Empiezas a ver resultados de tu esfuerzo anterior, de tu trabajo de hace tiempo. Esa situación por la que estás atravesando, que es una situación complicada y difícil, toca a su fin. Ahora tienes delante nuevas oportunidades para alcanzar la felicidad. Deja atrás el pasado. Te se va a presentar un nuevo reto, un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio. Se va a presentar. Es como que te vienen a buscar para ofrecerte algo. Y posees las cualidades necesarias para el triunfo. Pero tienes que revisar minuciosamente los trabajos o documentos. Puede que el nuevo trabajo que te llegue tengas que revisar ese contrato. Lo tengas que mirar muy detallado y muy detenidamente. Tienes un gran trabajo por delante. Tienes trabajo. Vas a tener mucho movimiento. Vas a trabajar intensamente. Y eso te va a conducir al éxito. Mucha actividad. Y la actividad viene rápida. Para los que estáis en trabajo, viene un nuevo trabajo. Y vas a recibir una comunicación bastante importante que estás esperando. La vas a recibir en los próximos días. Es una comunicación que es muy importante para ti. Y eso te va a producir resultados repentinos e inmediatos en tu vida. Tema sentimental. Vamos a ver. Te están diciendo que investigues, que te preocupes por indagar, por enterarte de algo. Porque estás en una situación que requiere información. Tienes que informarte antes de dar un paso y profundiza antes de proceder. ¿Vale? Para muchos hay una energía de embarazo próximamente. Sé honesta, honesto contigo mismo. Acepta tus sentimientos. ¿Y cuáles son tus deseos y cuáles son tus verdaderos deseos? Para los que viene este embarazo es varón, es un hijo. Todo va bien, no te preocupes. Todo va bien, no te preocupes. Te están diciendo que todo va a ir de maravilla. A la misma vez también te están diciendo que tienes que alejarte y tienes que abandonar una situación que es malsana para ti. Para poder disfrutar de nuevas oportunidades, nuevas cosas que se te van a presentar y puertas que se van a ir empezando a abrir porque vienen sorpresas. Y puertas que se van a ir abriendo en los meses invernales, en el invierno. Es cuando tú vas a tener todas las respuestas, vas a tener todos tus deseos digamos un poco como cumplidos. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.